¡Guerda, Cielos! ¡Guerda, Cielos! ¡Guerda, Cielos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deténganse! ¡No es un juguete! ¡No es suficiente! 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 ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Maravilloso! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan pequeña! ¿Ah? ¡Ah! ¡Eres tan grande! ¡Ey! ¡Dame tu cabello! ¡Vamos, princesa! ¡Yo te sacaré! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-ahh-ha! ¡Ajá! ¡Bendieron! ¡Busy! ¡Diosi! ¡Eh? ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Uno, dos! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Llévatela! ¡Elíjeme a mí! ¿Soy tan azul y bonito? ¡No! ¡Elíjeme a mí! ¡Soy mejor y naranja! ¡Ok! 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 ¡Oh, mira! 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 ¡Oh, mira!